Mi Dios y Padre eterno Autor de la creación, poderoso Tu Espíritu intervino, el verbo se encarnó Cristo tú salvas Creo en nuestro Dios el Padre En su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno ves Creo que resucitaste Que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Mi Pes y mi Abogado Sufriste en la cruz Me has perdonado Bajaste a las niñebras En gloria y poder Te levantaste Creo en nuestro Dios el Padre En su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno ves Creo que resucitaste Que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo que el Padre Creo que Jesús es el Señor Señor Creo en ti Jesús Creo que tu vivo estás Creo que Jesús es el Señor Creo en nuestro Dios el Padre Y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es Creo que resucitaste Y que nos levantarás Creo en el nombre de Jesús Cristo Creo en nuestro Dios el Padre Y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es Creo que resucitaste Que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Creo en la vida eterna Creo en la comunión Creo que tu pueblo es uno Creo en tu iglesia Dios Creo que resucitaremos Y en gloria volverás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Dios el Padre Y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es Creo que resucitaste Creo que nos levantarás Creo que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Dios el Padre Y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es Creo que resucitaste Que resucitaste Que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Jesucristo